Yo quiero ser encina para darte sombra Quiero ser tu alma para estar en ti Yo quiero ser, suspiro de tus labios Quiero ser, suspiro de tus labios Suspiro de tus labios Quiero ser, suspiro de tus labios Yo quiero ser el llanto de tu despedida Y de tus mejillas quiero ser la piel Yo quiero ser, el sí de tus preguntas Quiero ser, el sí de tus preguntas El sí de tus preguntas Quiero ser, el sí de tus preguntas y yo quiero ser el viento que llega hasta tu ventana y velar tus sueños bajo tu almohada y yo quiero ser tu blanca habitación, la luz de tu balcón, tu amigo coincidente tu blanca habitación, la luz de tu balcón, tu amigo coincidente yo quiero ser tu espejo, quiero ser tu cama quiero ser la brisa de tu amanecer, yo quiero ser perfume de tus manos, quiero ser perfume de tus manos perfume de tus manos, quiero ser perfume de tus manos y yo te daré todo lo que soy, todas mis caricias cuando seas mía, cuando seas mía y yo quiero ser tu blanca habitación, la luz de tu balcón, tu amigo coincidente tu blanca habitación, la luz de tu balcón, tu amigo coincidente tu blanca habitación, la luz de tu balcón, tu amigo coincidente yo quiero ser tu blanca habitación, la luz de tu balcón, tu amigo coincidente y yo quiero ser tu blanca habitación, la luz de tu balcón, tu amigo coincidente La 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 la, la 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 la